La temporada de verano en Granma es motivo constante para articular acciones que incrementen las propuestas de esparcimiento y disfrute del pueblo. En el municipio de Cautocristo se desarrollan actividades con gran aceptación popular. Nosotros tenemos un plan de actividades que responde a todas las manifestaciones culturales y grupos etarios en las diferentes comunidades. Todos los jueves vamos a las diferentes comunidades de nuestro municipio, que son comunidades vulnerables, donde se están insertando todos los organismos con actividades de impacto junto a las ofertas gastronómicas. También tenemos vinculados a las MIPIMES, a los TCP, dándole tratamiento a la resolución número 3, que es los patrocinadores y colaboradores, haciendo en las diferentes comunidades unas fiestas en este verano. En el Consejo Popular, las seis del citado territorio, aprovechan el bombeo de agua para el disfrute del pueblo y para la siembra de cultivos en la Unidad Integral Agropecuaria Mártires de Artemisa. Es un área que para verano siempre atrae a muchas personas, no solo del municipio de Cautocristo. Aquí vienen personas de Holguín, vienen de Bayamo, de donde quiera, vienen personas y llegan aquí, porque cuando vienen al área, es una área que es muy confortable para las personas. Tenemos esa piscina, que aunque no es una piscina como otras, es una piscina que no la apoloramos, porque se utiliza el agua con doble objetivo. Nosotros estamos utilizándola como verano, pero tenemos los campesinos utilizándola para sembrar. En este tiempo vamos a sembrar boniato, se está utilizando allí unas cuantas hectáreas para sembrarla de boniato. Y el agua con que se va a mojar es esta agua que estamos nosotros utilizando aquí. Los lunes no se bombea, porque los lunes se hace una limpieza más grande a las dos piscinas, para a partir del martes ya las piscinas estén listas para recibir al pueblo. La genial idea de venida en piscina es de gran aceptación por todos los veraneantes. Se pasa bien, conocemos amistades, disfrutas mucho y se pasa un día maravilloso. Está bastante bueno y hay bastantes ofertas. Este territorio de la llanura del Cauto prioriza el funcionamiento de instituciones educativas, culturales y deportivas para la recreación, a la vez que impulsan el programa de producción del plátano, las siembras de la campaña de frío para garantizar las hortalizas de finales de año y los cultivos varios. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.